...quisitarlo y agotar nuestra solidaridad en el compromiso con él y su familia... ¿Cuál fue su primera impresión, secretario? Temor... Mucho de ustedes saben... César es mi amigo antes de... ¿Por qué se empezó a visitar? Nosotros siempre han sido bien generados conmigo... Vamos a ver cómo está... La verdad es que no sé qué sucedió... Yo voy a solidarizarme y a ver... Y lo primero es que estén bien, de salud... Y ya lo demás es que los secretarios... ...que se pueden pedir... ¿Qué les hace?